Bueno, llegó el momento de los saludos de Tatín en Puerto Rico, ganá Tatín. ¿Y eso es? Sí, dime, cuéntame. ¿Tiene saludos? Yo tengo muchos saludos, sí. No, no, pues déjalo para testearlo, porque yo tengo 30 segundos nada más. Vámonos, one, two, three. Tenemos a Flora, que cumple 100 años. Tenemos a Juliana Agosto, que cumple 11 añitos. La mamá Ángela, resto pijo. Y la gente, Ixi Mari Eliud, poli... ¿Qué? Del polígono, perdón. Ok. De Humacao. Ixani, la mamá de Gloria, que cumple también. Ida, Samuel Reyes, Andrea Charmín, López Cortés Aguada, Gabriela Ramos de Gurabo, Irmares y Irma. Cumplieron años. Cambia mamá, rápido. Nena, que tengo 30 nada más. Ya me quedan 10. Antonio M. Acosta, de Cabo Rojo. Luis David, Jesús y Olga Álvarez, Nieto, Alonso, Almeida, Doctora, Olga, Deni, Carlos Martínez, Frances Ricky, Negrón, Toa Alta, Canino, Tatín. Tatín, mira, sigan a Tatín en Instagram. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Puerto Rico gana. Mira, te faltan todavía, sigue, sigue diciendo.